Por tu bravo, campeones y sábado, en el mástil de sumo laurel, nacional y venenado queremos ver que abierto a ver otra vez. En los pechos no cabe la sal, Saraví gigantesca empezó, la ciudad que en mi rito se calla, fue en mudeza y enripada es la acción, y tratando su prensa legendaria, valioso, agalítrico, y al igual que por campos de estrellas, imponiéndose a todos o al sol, otra vez, otra vez tu victoria, celebrando las hañas sin paz, solo un hombre en los ámbitos vibra, nacional, 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 nacional!